Un año pasado, a esta misma hora, cuando buena parte del periodismo nacional temblaba sobre la mera posibilidad de dar a difundir los audios y los chats, nosotros aquí en GPS tomamos la decisión de ser el primer programa de televisión que puso al aire esos chats y esos audios. Buena parte del periodismo progre incluso estaba aterrado sobre qué podía pasar, si esto era un producto de un espionaje o no, para nosotros era solamente una filtración de datos, al igual que las filtraciones de datos que ya se han hecho famosas en todo el mundo, desde los Panama Papers a los Pandora Papers y cantidad de filtraciones que hay a lo largo de todo el mundo. Y fíjense qué paradoja, porque diarios como La Nación, que tienen un departamento que se encarga de investigar las filtraciones con el Consorcio Internacional de Periodistas, cuando apareció una filtración que le pegaba de cerca a sus amigos, dijeron, no, esto es producto del espionaje. Claro, las filtraciones son buenas cuando pasan lejos, pero son incómodas cuando pasan acá. Por eso nosotros tomamos el domingo pasado la decisión de ser los primeros en televisión que pusimos al aire, esa vergüenza, que son esos chats y esos audios, donde se ve, nada menos, que a un grupo de jueces y a directivos del grupo Clarín, en dulce montón, organizando grupos de chat, no uno, sino dos grupos de chat sucesivos, para ver cómo podían hacer para encubrir lo que ahora se está investigando como un delito de dádivas. Además, ¿qué quiere decir un delito de dádivas? Más allá de la cuestión ética, porque después podemos discutir la cuestión ética, yo le decía, bueno, lo ético es el conflicto de intereses, ahora se está investigando la ilegalidad de ese viaje que prefigura a todas luces un delito de dádivas. Después, a lo largo de la semana, hubo diferentes artilugios para victimizarse, fuimos víctimas de un espionaje ilegal, los chats son falsos, todas a raza para ganar tiempo, para apretar periodistas, para apretar medios, para que se hable poco de esto, porque estos tipos son como las cucarachas, cuando les ponen la luz pública salen corriendo, porque todas estas chanchadas, estos contubernios, palabras antiguas, si las hay, se pueden hacer cuando nadie los ve, cuando no los ve la luz pública, cuando pueden apretar fiscales, como decían, se jactaban que habían apretado a la fiscal de Bariloche, María Cándida Chepare, que, claro, yo no sé si la fiscal debería, puede seguir en la causa o no, después de lo que decían de ella, porque recién después que se eligieron los chats, rápidamente se apuró a imputar a los que antes no había imputado, ¿por qué? Hablaban de ella como que ya la tenían manejada, facturas truchas, apriete a periodistas, versiones falsas, de todo esto apareció en los chats, a esta altura del partido, por más que los borren, porque la justicia de Comodoro Pim mandó borrarlo, mandó sacarlos, ya circularon y ya se hicieron públicos, yo la verdad no confío en esa justicia, no creo que vaya a llegar a ningún lado porque siempre han hecho lo mismo, taparse el culo entre ellos, la verdad yo no creo que vaya a ningún lado, pero por lo menos que no nos tomen más de tarados. Y también hay que entender acá los hilos que unen por abajo a todo este entramado, incluso con el propio gobierno. Fíjense que el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández tuvo que renunciar, ¿por qué? Porque hablaban de él como si fuera uno más, no estaba en el viaje, pero hablaban de él como si fuera uno más de la banda, ¿y por qué? ¿de qué hablan? ¿qué negocian? ¿qué arreglan? Es que el peronismo o el albertismo se ve de salida porque creen que van a perder las elecciones y ya están tejiendo para que Comodoro Pim cuando se vaya no se los venga a buscar. Estos son los principios que tienen. Todas estas cosas quedaron a la luz. Tomás Reinke es un personaje de los ocho que estaban ahí en los huemules, como se llamaban a sí mismos. Bueno, este hombre por lo menos tuvo un poco más de ética porque este renunció. Es el director, el presidente de una empresa que se llama Mediabit. Una empresa que trabaja para el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero que también trabaja para las cajas de la Cámpora. Es casualidad. Trabaja para la ANSES de Fernández Roberta, también trabaja para la Provincia de Buenos Aires. Y este se ve que tuvo un poquito de vergüenza y renunció. También hay que decir que tuvo vergüenza el jefe de asesores del presidente, Julián Leunda, y también renunció. Los que no tuvieron vergüenza son los funcionarios judiciales y los funcionarios políticos. De eso no renunció ninguno. Pero de todos ellos yo me quiero centrar en el caso especial del juez Julián Ercolini. Porque el caso del juez Ercolini es tan obsceno, pero tan obsceno, es un caso de doble moral tan irritante que no hace falta ser ni un experto en escándalos, ni un experto analista, ni nada. Es un ejemplo de doble moral. Y sin embargo, este tipo no se fue, no renunció, no pidió licencia, no hizo nada, sigue sentado en su lugar de juez federal. Y es más, no se extrañe si después me manda un allanamiento, una carta de documento, algún apriete de esto, porque siempre se victimizan y van a decir que somos nosotros los que los espiamos, los periodistas. Pero, al margen de eso, es más, el juez Julián Ercolini, el mismo que apareció inmortalizado, diciendo cómo conseguir facturas truchas, cómo encubrir, cómo armar una versión, cómo contarle a la periodista de la Nación cómo les querían mentir y dibujarla, ese mismo juez, esta semana, enseguida lo vamos a analizar con Nahuel Suales, liberó a un comisario al que lo encontraron con un tacho de pintura con 15 kilos de cocaína, un comisario de la Bonaerense. Entonces, a cualquiera de nosotros nos llegan a encontrar con 15 gramos, no con 15 kilos, con 15 gramos de cocaína, y vamos presos. Cualquier mula que, por una necesidad económica, cruza la frontera ingestado con un ladrillo de cocaína, se come cuatro años para empezar a hablar, la mete en presa y queda cuatro años adentro, y no sale hasta que le llegue un juicio oral. Al comisario de la Bonaerense, que era un comisario de narcotráfico, lo engancharon, escapando, junto con un principal, con un tacho de pintura con 15 kilos de cocaína, y explíquenme cómo lo dejaron y va a esperar el procesamiento en libertad. Misterios. Pero bueno, el juez es el juez Julián Ercolini. El juez Julián Ercolini es, insisto, sigue siendo juez federal, ella ahora, encima es docente de la Facultad de Derecho. ¿Qué puede enseñar este tipo a los alumnos de Derecho? ¿Cómo encubrir? ¿Cómo disfrazar una causa? ¿Cómo generar facturas truchas? Escuchen, por ejemplo, uno solo de los audios en los que quedó inmortalizado este tipo que todavía ni siquiera pidió licencia. Escuchenlo. Sí, puede ser lo de paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso. Es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Bueno, esto es lo que yo les decía. ¿Cómo quería intoxicar a una periodista de la Nación? Aparecele, ah, bueno, se me dio amigo y entonces le vamos a contar esto para que ella difunda que fuimos víctimas de espionaje. O sea, la periodista no se prestó a esto, pero corroboró que lo que decía Ercolini en el chat era real. Entonces, quiere decir que no es que están inventados, montados, como dice Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que dice, no, eso es todo trucho, está montado. No, 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 es la voz de Ercolini. La periodista corrobora que así fue. Esto se fue conociendo en la semana. Entonces, imagínense si nosotros saqué el domingo pasado no íbamos a mostrar esto. Dos días después, una cadena nacional del presidente Alberto Fernández, diciendo, investiguen a todos estos por Daniva. Y al día siguiente, cuando se conoció la sentencia del juicio de obra pública, fue Cristina Fernández de Quín, en una transmisión de YouTube, que también se convirtió en casi una cadena nacional, la que leyó todos estos chats que nosotros aquí en GPS fuimos el primer programa de televisión en difundir. Gracias.